Debido al accidente registrado en la vía fertilizantes y en el que murió una persona, Ecopetrol respondió por la construcción del tramo que conecta al barrio Boston con el intercambiador La Virgen. La estatal petrolera informó que en el proyecto Vía Yuma es una obra que se realiza con recursos de Invías, la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Barranca Bermeja y Ecopetrol. En lo dado a conocer, la estatal aseguró que la propuesta de hacer esta obra surgió en el año 2008 y el convenio de intención por parte de los interesados se firmó en el año 2009. Posteriormente, se surtieron los trámites de presupuesto y licencia ambiental. En el año 2014, inicia la ejecución con la construcción del puente Palotal. Según la petrolera, en total el proyecto Vía Yuma contempla la construcción de 30 kilómetros de doble calzada, de los cuales ya se han construido y entregado 21,6 kilómetros. Actualmente, están finalizando los trabajos de construcción de cuatro correspondientes al sector 1, ubicado en la zona urbana de Barranca Bermeja desde el barrio Boston hasta el sector conocido como La Virgen con calzada bidireccional. La estatal asegura que esta obra es prioritaria porque mejora el tránsito de los vehículos de carga. Este tramo ya cuenta con alcantarillas, puentes, pontones y botsculver para garantizar el paso de animales medianos y pequeños, características que igualmente incluyen los diseños de los 1,3 kilómetros restantes del sector 1 que serán entregados en el transcurso del año.